Nosotros los sordos nos comunicamos utilizando lenguaje de señas. Nosotros no creemos que el ser sordo es una deshabilidad. No nos molesta, ni preocupa, ni nos limita. Creemos que somos normales. Incluso tenemos nuestra propia cultura. Pero para unos padres que tienen un hijo sordo, se quedan sorprendidos. No están seguros qué hacer. Se sienten confundidos y es un tiempo abrumador para ellos. Ahora, ¿debemos culpar a los padres por su reacción? No, claro que no. Entonces, ¿de quién es la culpa? Del hospital, de la gente que trabaja en la intervención temprana y la manera que ellos se comunican con los padres y les dieron la información, les ocasiona a sentir más miedo. Pero para estos padres es posible que su hijo sea la primera persona sorda que ellos hayan conocido. Probablemente nunca antes hayan conocido a una persona sorda. Es normal que se sientan asustados y no saber qué hacer. ¿Es culpa de ellos? No. Claro que no. Ahora, imagínense la primera vez que se reúnen con los doctores y las personas que trabajan con la intervención temprana. Muchas veces son 5, 6, 7 contra los padres. Serían 7 contra 2. Obviamente esto puede ocasionar que los padres sientan temor porque existe un desequilibrio de fuerza que puede sugerir que su hijo está enfermo o no sea normal. Muchas veces las primeras palabras que le dice el doctor a los padres es, lo siento. ¿Lo siento? ¿Por qué dicen lo siento? Por supuesto que ahora los padres están asustados. Muchos términos que usan los médicos tienen enormes efectos en los padres, especialmente cuando se les presenta como algo negativo. Las palabras serán mostradas en la pantalla. El doctor le dice, su hijo ha sido diagnosticado. ¿Diagnosticado? Esa palabra diagnosticado es un término fuerte, usada cuando hay una enfermedad, cáncer o posiblemente una enfermedad terminal, hasta la muerte. El ser sordo no es una enfermedad y no debe ser presentada así. En cambio, los médicos podrían decir, hemos identificado que su hijo es sordo. El término investigar suena más positivo y más aceptable. Entonces, cuando el médico dice, su hijo tiene una pérdida de audición. ¿Su hijo actualmente perdió su capacidad de oír o nunca la tuvo desde un principio? ¿No sería mejor si los médicos podrían usar el nivel de audiencia o el estado de audiencia para evitar esta confusión? Bien, cuando el médico dice, su hijo es sordo, necesitamos hablar acerca de las opciones de comunicación. Esto puede dar la impresión que solo tiene una opción y que no puede escoger de varias oportunidades. El uso del lenguaje de señas. Un implante coclear o labio lectura. Los padres se sienten limitados y que deben escoger inmediatamente y no en un futuro. Esta aplicación causa demasiada presión. Podrían decirles, existen varias oportunidades de comunicación, lenguaje de señas y ponerse un implante coclear. Como también es importante apoyar el lenguaje de señas y hay muchas oportunidades. Sin embargo, los padres se sienten que deben escoger sola una opción. El hospital les dice, vamos a hablar acerca de intervención temprana. Pero estos no son los únicos términos que deben cambiar. Intervención temprana es usada mucho en todos los hospitales en este país. La palabra intervención sugiere que los médicos están interviniendo porque hay un problema. Esto implica que los padres son indefensos y no saben qué hacer y necesitan ayuda. ¿No sería mejor algo menos evasivo como envolvimiento temprano? ¿Estamos aquí para ayudarles? También ayudaría si cuando están dando la información necesaria, le ponían más énfasis en animar a los padres. Le dicen, su hijo no pasó la prueba de audiencia. Esta frase indica que su hijo tiene la culpa de no pasar el examen. No es culpa de su hijo. No pasar es un término equivocado. Sería mejor decirle a los padres que su hijo será referido a envolvimientos tempranos para investigar más su caso. A veces los médicos dicen, su niño puede que tenga limitaciones vocacionales. Sugeriendo que el futuro del niño no es seguro y que tal vez no podría ir a la universidad o encontrar un trabajo. Esto asusta a los padres. La verdad es que un niño sordo tiene posibilidades sin límites. El personal médico les dice, tenemos un consejero porque sabemos que están afligidos y un consejero les puede ayudar con este proceso. Esto les implica a los padres que se encuentran en una situación muy seria. Esto resulta en que tengan muchas dudas y que sea algo negativo. ¿Por qué no dicen algo como, el tener un hijo solo es un viaje de la vida? El tener un hijo sordo es un viaje y una experiencia y ustedes aprenderán muchas cosas nuevas. Es una manera más positiva. Muchas veces nosotros vemos y oímos palabras como, descapacitado, mini-sorbado, no puede hacer esto u otro. Y muchos más términos negativos con los que se refieren a las personas sordas. Por ejemplo, a veces les dicen a los padres que su hijo necesita tener la tecnología para poder funcionar bien. Parece un término médico, sin embargo, deberían explicar que hay muchas tecnologías visuales y de audición que se pueden utilizar, como luces cuando tocan el timbre, así su hijo sabe cuando hay alguien en la puerta, o luces cuando suena el teléfono. Varias investigaciones han demostrado que la primera reunión con el doctor deja a los padres sintiéndose abrumados, estar en el hospital con mucha información y un montón de folletos, sintiendo miedo y no saben qué decisión tomar. Sin embargo, si hablaran con el aspecto cultural, los padres se informarán que hay muchos sordos que han llegado a tener éxito en una variedad de profesiones. Los padres se sentirían aliviados sabiendo que su hijo puede tener una vida normal. En el hospital se sintieron que su hijo no era normal, que era diferente. Si un adulto sordo llegara en el robo de modelo a reunirse con los padres y hablara con ellos, eso ayudaría a que los padres entendieran que la gente sorda puede comunicarse, son inteligentes y que mi hijo va a estar bien. Pero tristemente los modelos sordos no existen en los hospitales, y ese es el esamplón perdido.